Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy aquí en Minecraft en un nuevo servidor de mods, un servidor de la versión 1.7.10 de... Estamos en un servidor no premium y bueno, he estado viendo por aquí un par de cosillas y deciros, tenemos el kit, tenemos el inicio y el comida y que nos da, vale, de principio entramos y tenemos estos dos libros y las 16 manzanas, el inicio nos da la espada, el pico, 64 de pan, la pala, el hacha y la armadura. Deciros que el pico me ha gustado porque tiene suerte y después el comida nos da 32 de pan, los de filetes, 5 galletas y la tarta. Comentaros, tenemos varios warps. Tenemos el war crates, que está por aquí, son cofres, le damos clic derecho y nos sale pues alguna, solo que por ahora me parece que no está accesible. Por ahí tenemos encantamientos, tenemos aquí para lava infinita y agua infinita. Simplemente nos crafteamos el Ender Tank y para el agua ponemos todo azul con lápiz azul y para la lava en naranja con el tinte naranja. Después tenemos las reglas que son bastante sencillas, vamos a verlas. Aquí están. No hacer spam, no insultar, no mencionar a otros servidores, no pedir rango de staff, no usar mayúsculas, no pedir ítems y no usar hacks y bugs. Las típicas que suelen poner los servidores, por eso no os preocupéis. Ahí podemos ver a los miembros del staff. Bueno, creaciones, NPCs, simples. Aquí, pues nada, parece un área de relax. Bastante bien. Algo que me ha gustado. Bueno. Primero vamos a ir al ítems spam y después os enseño el mercado. El mercado me ha gustado bastante. Ok, ítems spam está ahí. Aquí estamos. Lo típico, lo que se suele banear en los servidores, porque hace bugs con ellos, o son demasiado peligrosos, o hace que crece. Tenemos aquí estos, ahí arriba pues tenemos unos cuantos también. Más que nada se conoce por otros servidores y por este también, que son baneos bastante frecuentes. Tenemos aquí el mercado, que se ha usado esto. Se usarán las coins, son más o menos sencillas de conseguir, o sea, con lingotes de hierro, de oro y con diamantes, y han usado lo que son las casas de poblados para, pues, lo típico, hacer lo que es el mercado. Hay bastantes cosillas. Por ejemplo, aquí tenemos del Botania, tenemos aquí el Enderío, tenemos del Tinkers... Bueno, un poquillo de todo, ¿no? Vale, ¿qué más os tengo que decir? Tenemos... Tenemos misiones. Vamos a ir ahora. Las misiones no las he visto todavía, o sea, que las voy a ver con vosotros. A ver, Warp M1... Aquí nos dice blablabla, no sé. Aquí tenemos que conseguir estos ítems. Aquí, por ejemplo, este minero. Tenemos que buscar 8 de hierro, 16 de oro y 32 de diamante. Y, pues, nos da una recompensa muy OP. Vale. Estos son... Vale, misión 1, misión 2, misión 3. Este necesita... Me parece que matar a alguien. Mata al staff. Este me parece a mí que, de momento, no se puede hacer. Pero bueno, que está bastante bien, la verdad. Y, por ejemplo, la última, la de orcos, es matar el orco. A ver... Warp M2... Por simple curiosidad, más que nada... Quiero ver... A 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 ver, este necesita ayuda de no sé qué. El apólizo No llegarás a mi alma Pues la verdad tiene bastante resistencia Le hago 4 daño y la espada tiene 7 y pico No pega demasiado Corazón y pico me saca O sea que Lo más molesto es el empujón Pero bueno que está bastante bien Aquí nos cura Es un curador Y bueno Se me ha colgado una S O más que nada No hay mucho Os voy a enseñar Warp Eventos A ver que salga Ah pues mira El evento os parece ese Y bueno Os voy a comentar los mods que tenemos Bueno para Climear zona pues tenemos Aquí Tenemos para Climear 20 O sea está bastante bien Y vamos a ver los mods que tenemos Y vamos a ver los mods que tenemos Tenemos el Advanced Panels Solar Panels La Plane Energistic Backpack Bajables Bibliocraft Blood Magic Botania Carpenter Block Chicken Chunks Chisels Custom NPCs Enchanting Plus Ender I.O. Ender Storage Essential Craft Evil Craft Extra Utilities Micro Blocks Industrial Mini Factory Multi Pages Open Blocks Simpelores Towncraft Thermal Tinkers Y Witchery Y bueno chavales Esto ha sido Todo Os dejaré En la descripción El enlace al pack de mods Os dejaré La IP del servidor Por si os apetece Entrar Y bueno Seis buenos Dejad vuestro Enorme like Por ahí Y nos estaremos Viendo Pues Ya lo sabéis En otros nuevos vídeos Hasta la próxima Adiós